Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este hermoso moño super lindo de estas orejitas para que ustedes se no ven a realizar espero les guste la idea y nos acompañen a ver el video trabajamos dos tiras de listón 2.5 cm de ancho, 21 cm de largo y una tira de 2.5 x 38 cm de largo trabajamos la misma pieza, lo que pasa es que la hacemos para diferente lado y así al unirla nos da el moñito al centro vamos a marcar 10 cm, doblamos ahí doblamos acá esta tira la vamos a girar de esta manera para armar la orejita de esta manera y esta tira la vamos a colocar hacia atrás de esta manera y ya nos queda lista la pieza aquí todo tiene que quedar bien organizado para que no se le vaya a soltar y se le va a dañar la forma del moñito en esta manera tenemos la primera parte del moño marcamos marcamos 10 cm 1 cm y doblamos y doblamos acá hay un centímetro aquí doblamos esta punta de esta manera con esta tira armamos la orejita y esta tira y esta tira hacia arriba y luego bajamos ya nos queda lista aquí voy a pasar calorcito para que se peguen las punticas y podamos pasar bien costura de esta manera y de esta manera quedan una mola así y de esta manera quedan las dos piezas nos hicimos y nos va a quedar ya esta pieza con esta tira la vamos a dolar por la mitad y hacemos una corbatita con paticas sencilla de esta manera voy a mirar el tamaño del moñito que me quede apenas es un moño sencillito lo podemos dejar acá ustedes pueden colocarle otro moño más grandecito atrás para que les quede más grande es la idea para que ustedes se denomen a realizar la pueden hacer con listón más ancho para que les quede súper lindo esto son solo ideas amiguitas que ustedes pueden implementar ponemos lo que son la pinza tapamos costura y listo el moñito miren amiguitas ya organizado el moñito sean súper lindos espero les guste la idea amiguitas los puedan elaborar Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad